¡Buenos días! Estoy acabada. Ayer fue un día súper largo en Disney y algo me cayó mal de lo que comí. Pase una noche súper mal. Pero aquí vamos a encontrarnos con mis primos. Vamos rumbo a Universal Studios. Así que les iré mostrando. La verdad es que estoy grabando muy poco, creo, porque me divierto mucho, me distraigo y ya pues se me pasa el tiempo y me olvido sacar la cámara. Entonces nos vemos más tarde. ¡Chao! Hoy es el segundo día en Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal! 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 Obviamente yo no me voy a montar ahí si lo que estuviera ni porque me pagara. Entonces aquí estoy esperando. Y está haciendo un calor que me muero. O sea, ¡oh! ¡Suscríbete al canal! Yo dije que en la sombra y ya la sombra se está yendo. ¡No, marica! ¡Oh! Son tan locos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ah ¡Gracias! ¡Hola! ¡Gracias! 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 ¡Uy qué bonito eso! ¡Qué rápido! ¡Hola amor! Estamos en operación rescate de este bebé ¡Está malito! Nos vamos a ir a llevar un veterinario Estamos en Orlando ¡Hola! 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 ¿Qué andan? ¡Hola! 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 Les iré mostrando cositas más adelante. India, en la otra parte. Oh, ¿sí han hecho un saludo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Cuando salimos del hotel hacia la playa vimos que venía la policía como hacia nosotros y venían de todas las direcciones, hacia nosotros, hacia allá, hacia adelante, hacia atrás, bueno por todas partes. Como 10 carros de policía llegaron a un hotel, creo que era un hotel porque estábamos como a una calle más o menos de distancia y cerraron la calle donde íbamos nosotros y la siguiente calle donde terminaba pues el hotel. Y llegaron como 10 policías ahí, 10 carros de policías, se bajaron las policías, nosotros teníamos que seguir caminando pues derecho y no nos dejaron. Entonces nos hicieron voltear pues de la calle. No sabemos qué pasa, no sabemos, o sea ya llevamos aquí casi más de media hora y llegaron ahora helicópteros. Porque pues es como en esta zona donde estábamos y llevan esos helicópteros allí más de 15 minutos. O sea ahorita antes había uno, ahora ya llegó otro que uno está parado arriba como de ese hotel, creo que era un hotel. Y hay otro que está dando la vuelta como a toda la playa y alrededor del hotel. No sé qué pasa, no sé a quién buscan. Creo que veremos en las noticias hoy qué fue lo que pasó porque ni idea. Bueno ya salimos de la playa y aquí en este centro comercial o almacén estaba el... 16 años a verlo. 16 años a verlo. Ah? 16 años a verlo. 16 años a verlo. Ah? Sí, eso es un hotel. Sí, eso es un hotel a verlo. Sí, eso es un hotel a verlo. Sí, eso es un hotel a verlo. En alguna parte de esto yo creo que fue aquí digo yo, Pascal dice que fue más allá pero no lo creo porque no estaba tan lejos la policía de donde nosotros estábamos. Veníamos de allá. Aquí se escondió, o sea ya vimos en las noticias y fue una persona que, había robado algo y la gente lo vio correr por toda esta calle con el arma y se escondió en alguna de estas partes entonces lo estaba buscando pero ya lo arrestaron ya no pasa nada ya está todo tranquilo adiós miami es la morada es nuestro hotel se llama no me están pagando persona isla morada y pues la verdad para lo que vimos en el área el hotel está siendo renovado como pueden ver ahí están trabajando todavía en este lado pero esta parte de acá ya está terminada y está todo todo como nuevo we are leaving our hotel in isla morada now we are going to k.u.s y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 No hay mucha gente en la playa, perfecto. Ya estoy aquí. ¡Nos vamos! Ya nos vamos de los payos. Nuestro destino hoy, ya va. Nuestro destino hoy es... ¡Qué poco de pelican! ¿Dónde es nuestro destino hoy? Ya se me olvidó. Bueno, vamos. Mañana tenemos que estar en Cape Coral. Entonces, hoy vamos como ya yendo, acercándonos. Pero creo que hoy vamos a ir a Everblades más tarde. Es la idea. Ya, les mostraré. ¡Vamos! 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 Estamos viendo un tornado en estos momentos. ¿Se puede ver cómo se mueve el aire? ¡Miren! ¿Sí ven esto cómo se mueve? ¡Ah! ¡Qué impresión! ¡Dios mío! Yo estoy cambiándome los zapatos aquí en el parqueadero. ¡Ay! Esto tienen que verlo. ¡Dios mío! Esto está tomando fuerza. No sé si ya tocó el piso. Creo que no, al parecer. Al parecer ya se está alejando un poco del piso, pero anteriormente estaba más largo, más fuerte abajo. Yo ando con mis pelos de loca, porque me está... estoy sudando horrible. Tengo que ir súper rápido. Voy a entrar por aquí, porque me vine a cambiar los zapatos y a coger mi... mi... mi chaqueta de lluvia, porque parece que va a llover. Estamos aquí, donde se ven los aligators. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, ya se alejó del suelo. ¿Cómo se mueve? ¡De fuerte! ¡Pascal está ahí! Pero que gracias a Dios ya se alejó del suelo, porque se ve más chiquito. Antes estaba de este tamaño, casi que tocando el suelo. ¡Dios mío! Por eso no hemos arrancado, porque estamos esperando que se aleje. ¡Guau, amor! ¿Listo? ¡Sí! Esto es increíble, mira. Aquí está lloviendo. Aquí está lloviendo. Aquí también. Aquí está toda la visita. Vamos a ir en Shin P. Aquí está la visita en Slovenia. Me encanta Estamos conociendo una parte de Estados Unidos que mucha gente no conoce ni se habla de ella y es esto se llama Marco Island queda al otro extremito de Naples Naples no se como se llama esa ciudad Naples y Naples yo creo que es una ciudad de ricos las casas son así mas o menos todas mansiones pero aquí no se quedan atrás pero es muy divino muy bonito Estamos en no recuerdo como se llama les voy a dejar aquí el nombre porque no me acuerdo como se llama pero miren esto encontré otra playa llena toda la playa está llena de conchitas miren esto wow miren wow miren wow y y y y y hola chicos y chicas y todos los que me están bien hay lo que me están enviando acabamos de llegar a la casa y esto no tiene precio estoy cansadísima no dormí nada me marie casi me vomito fue horrible fue horrible pero aquí estoy yo llegamos bien gracias a dios en eeuu no nos tocó ver eso no tocó vivir eso porque si tenía mucho miedo si vimos tornaditos chiquitos que se formaban por aquí creo que les dejé algunas imágenes algunos vídeos que hice y vimos como dos o tres algunos eran muy pequeñitos y se veían como en el cielo otros y cuando estábamos en everglades casi ya iba a tocar el iba a tocar el suelo casi pero pues estaba un poco alejado de nosotros pero lo veíamos todo 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 entonces fue un poco de susto la verdad siempre no está como preocupado teniente pero pues gracias a dios no pasó no nos pasó nada se siente mucha preocupación mucha tristeza por la gente que vive en estas partes está mucha tristeza con las familias que están desalojando ahorita porque hay más de un millón de personas que están desalojando en estos momentos los animales que en los refugios de las familias por lo que nos dimos cuenta no se pueden llevar los animales porque no están recibiendo con animales entonces hay muchas familias que hasta han decidido quedarse no o sea yo no sé qué haría en esa situación y bueno esa fue la historia que ya estamos en la casa espero les haya gustado aún no sé estoy grabando esto aún no sé si vaya a cortar el vídeo porque tal vez está muy largo son dos semanas casi de vídeo no graben todo porque pues a veces se me olvidaba lo siento pero pues no sé si de pronto lo vaya a cortar que creo que sí entonces si estás llegando hasta aquí quiere decir que te has visto todos los vídeos y te lo agradezco muchísimo si te gustan este tipo de vídeos y quieres apoyarme no olvides darle like al vídeo compartirlo si quieres si estás pensando ir a eeuu espero esto te dé alguna ayuda de qué lugares puedes visitar que la verdad es que me gustaron mucho si tienes alguna pregunta de sobre dónde alquilamos el auto cuánto pagamos bueno todo eso me lo puedes dejar en los comentarios escribir en mis redes sociales en tengo instagram facebook que los voy a bajar aquí bueno sí sí me sigues en instagram ahí tengo pues fotos y de los viajes y todo eso de mi vida a veces no le hablo mucho a la cámara en el instagram porque me da pena pero bueno si trato de estar como un poquito más actualizada en instagram con los instastories así por si quieren algo el chisme o algo los quiero mucho estoy muy cansada nos vemos en el próximo vídeo